Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy José Gazú para que ustedes ya no me conocen Y hoy vengo con un nuevo video en una cocina diferente que más de uno ya la debe conocer Y hoy vengo con... ¡Aguila! Ay Dios, no me dejaban pensar que diga esta chica Hoy vamos a hacer una torta chocolatosa Hice ordenar todo y no sabés que vamos a hacer Me dijiste que vamos a hacer una torta con mucho chocolate, demasiado excedente de chocolate Eso no me dijiste que está ahí Bueno, eso No sé ni cómo se hace Ok, vamos a estar haciendo una torta que se pincha y se le pone chocolate adentro chicos Es de Nino, de Nino, Nino, Nina, Nino, Nina, Nina, Nina Que tiene dos millones de vistas, así que una locura Acá tenemos a Ari que me está indigniando con la mirada Nina Nina se llama Es argentina Por lo que escucho en el video es media cordobesa Así que bueno, vamos a comenzar Y vamos a mezclar Vamos a agregar la azúcar Una taza de azúcar Chara de esencia y venilla Media taza de aceite Vamos a agregar dos tazas de harina leudante O se puede agregar dos tazas de harina 4-0 y agregarle el polvo de hornear 180 gramos de cacao en polvo Esto en sí es como si fuera para hacer chocolatada Y vamos a seguir mezclando Bueno, ahora como vemos, ahí se están haciendo sus burbujitas como en el video Así que quiere decir que vamos bien con los pasos Así que ahora vamos a pasar al molde Bueno, ahora Uy, cuidado que me voy volando Ahora sí vamos a llevarlo al horno Aproximadamente hay que ponerlo entre una a dos horas Cuanto más lento sea, mejor para que se debe prioritariamente Tipo, así bien, plenito Pero bueno, vamos a ver qué sale con este horno Así que mucho horno para ti Así que bueno Me parece que te cagaron Bueno, no sé, vamos a ver qué sale Vamos al horno Bueno, es de 40 minutos, amiga Bueno, vamos a pinchar un poquito Porque se siente demasiado olor ¡Wow! Es bueno Tomala ahora, boludo ¿Vos? No, 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 no Ramón, no estoy Bueno, gente Así es como quedó Después de aproximadamente más de 50 minutos Sentimos que se quemó abajo Pero no se terminaba de cocinar ¡Uh! Quedó chingada Abajo, está como de tres colores diferentes A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué no entiendes? ¿Gente es chocolate dark? Claro Es chocolate con leche Y esto es Chocolate Chocolate Y pegada Y está pegada Y el fritolín ¡Yo le puse fritolín! Para, para que traigo un cuchillo ¡Tarán! Media torta acá Y la botella media torta ahí Acá ¿Y qué tal? Está rico No No, no Que manito te le da el toque Bueno, ahora sí tenemos que hacer como una ganache Yo la verdad nunca hice ganache ¿Pudiste alguna vez? Nunca Así que vamos a ver qué sale Es chocolate con crema de leche Le vamos a poner todo Para mí esa taza queda chiquita ¿Para qué traje esta taza? Para vender el microondas Ah ¿La regalaste vos a esa? ¿Sí? No me acuerdo Le presento la taza La taza Cuando éramos chicas Uy, no se ve, no enfoca Bueno, Efe Bueno, ahí Agregamos el chocolate Voy a agregar la crema de leche Que se rebalzó Porque no me dejó abrir el microondas No, lo tenía abrido Yo voy a hacer un mirag Bueno, pero mira cómo erupcionó ¿Se erupcionó? ¿Se erupcionó? Y ahí te va de una patada Like Arre ¿Vos está? Sí En esta estamos, París Así estamos Para, no me tapé el jarrito Lo está limpiando como si fuese un bebé Que se vomitó encima Es un asco Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Lo pusimos en este jarrito Porque tiene este piquito Para el siguiente paso Así que bueno Ahí vos voy a hacer los agujeros ¿Cuántos son? No, los que vos quieras Lo que no tiene que llegar La perforación hacia abajo A ver, hasta la tabla Claro Bueno, ahora sí vamos a empezar A cortar la torta La agusimos acá con el aire Hay una pequeña cosa que se enfríe un poco El aganache Así que miren cómo sale el cochillo Como la torta de Matilda, chicos ¿Tiene una pinta desde acá? A ver Ay, qué pedazo de esto Miren esto Miren esto Miren esto Checa, eh Me hicieron reír, se movió todo Volvimos a los inicios Qué rica torta Está muy buena Nos pasamos El mejor invento El mejor invento Vale la pena que ese video sea viral Porque es una locura Es riquísima chicos Tienen que hacerla Aparte que es fácil de hacer No es tan complicada No chicos, tienen que hacerla Está muy, pero muy buena, de verdad No, no, muy buena Muy buena gente Si les gustó el video, se pueden suscribir Darle like, comentar, activar la campanita Compartirse a sus amigos Les dejamos tu Instagram por aquí El mío por acá Mi TikTok ¿Le dejamos mi cuenta de Twitch? Es Twitchera chicos Usó el término Usó el término No importa Es Twitchera Es streamer ¿Ok? Así que le vamos a dejar el stream por acá Que después Igual me pasas toda la data Y dejamos el link en la cajita de descripción Para que sea más fácil de llegar hacia Agus Así que bueno Nos estamos viendo en un próximo video Chao, chao A la harina Bien, me apoyé Perfecto Perfecto Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.